Bienvenidos una vez más al canal de líder del emprendimiento. En este video te voy a dar una sugerencia sobre el desarrollo personal. Para poder ser líder es necesaria una transformación de tu persona. Es uno de los retos más importantes y mejor recompensados. La mayoría de las personas se niega a ese cambio, aguantando un ritmo de vida del que no pueden escapar. Sin embargo, en cualquier momento es necesario tomar decisiones que permitan vivir con más conciencia. Hoy en día lo que vivimos en un pasado se ha convertido en experiencia para obtener diferentes resultados en un futuro. Los acontecimientos nos impulsan a la acción, movimiento y cambio. Es algo inevitable. La vida está conformada por cambios. Son necesarios para crecer. El enojo es un estado que te hace perder el poder de acción frente a los eventos. Es donde eres incapaz de encontrar soluciones adecuadamente. La insatisfacción, el sufrimiento, son razones para comenzar a asumir la responsabilidad de nuestros actos. Un cambio siempre es individual. Tus resultados, tus cambios. Una de las razones por las que no cambian las personas es que temen abandonar la seguridad de lo conocido y enfrentar retos nuevos. Cambios. Es por falta de confianza, pero al realizar el cambio tomarán el poder para dirigir su propia vida. Es por eso que te sugiero estas recomendaciones para prepararte al cambio. Busca tu pasión. ¿Qué es lo que realmente es placentero para ti? ¿Qué te gusta hacer? Fija una meta. Descubre a dónde quieres llegar. Ten el conocimiento. ¿Dónde estás situado hoy y qué necesitas para llegar a tu meta? Evalúa tus capacidades. Refina lo que ya conoces y aprende de gente experimentada cuando lo necesites. Responsabiliza tu aprendizaje. Debe de ser continuo y siempre en desarrollo. Nunca lo sabrás todo. Acepta tu responsabilidad para aprender a responder ante las circunstancias. Admite los errores. Todos los cometemos. Nadie es perfecto. Solo aprende de ellos. Al ver nuestra vida como una posibilidad, algo que disfrutes, te harás más responsable de ella y descubrirás un horizonte fascinante en donde las emociones negativas, problemas, discusiones, etc. Serán una oportunidad para realizarte y adquirir experiencia. Logra descubrir tu potencial e incrementa tu desarrollo personal. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima.